Muy buenos días a todos los participantes que nos acompañan esta mañana. Bueno, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Javier Silva. Hoy laboro en el área de calidad del PROM Perú, de gestión de la calidad del PROM Perú, desde específicamente la especialidad de regulaciones y requisitos de acceso. Más adelante comentaré un poco acerca de los servicios y demás capacitaciones que ofrecemos desde nuestro departamento. Pero hoy no quiero demorar el inicio y bueno, vamos directamente a esta presentación. Como lo comentó antes de mí Claudia, nos centramos justamente en el país de Brasil y vamos a repasar aquella legislación necesaria para la exportación de alimentos a este mercado. Bien, como siempre mis datos, mi correo electrónico en pantalla para cualquier duda que se pueda presentar sobre ese destino o cualquier otro y nos puedan contactar. En pantalla lo que van a apreciar es el contenido, el índice de esta presentación. En ocho puntos vamos a tratar de repasar cuáles son los principales requerimientos, requisitos que va a solicitar este mercado para que nosotros podamos adecuar nuestros productos y poderlos exportar sin dificultades. Bien, bueno, en el primer punto definiremos, primero tenemos que aterrizar algunos conceptos y definiciones, como siempre lo hago al inicio de esta charla, tenemos que enmarcarnos en qué son las regulaciones, qué son los requisitos de acceso y enmarcarlos en el concepto de intercambio de bienes a nivel internacional. Luego, en el segundo punto, hablaremos de quiénes son las entidades en Perú, las cuales son las encargadas de legislar y monitorear el cumplimiento justamente de estos requisitos, ya sea tanto para ingreso o salida en ese caso. Luego, en el punto número tres, hablaremos sobre esos componentes, esas entidades, pero por la parte de Brasil. En el punto número cuatro, hablaremos ya de la legislación alimentaria en Brasil, ¿no? Toda esa legislación y leyes, reglamentos, normativas en las que aterrizan los requerimientos que nos van a exigir. En el quinto punto, repasaremos brevemente acerca del etiquetado en Brasil, siempre un tema bastante, bastante complejo y bastante específico, pero trataremos de abarcar los puntos más importantes acerca de cuáles son los requerimientos para el etiquetado de alimentos. En el punto número seis, hablaremos sobre la normativa de envases y embalajes, ¿no? Cómo están constituidas los requerimientos que nos exige Brasil en cuanto a los envases que tienen contacto directo con alimentos. En el punto número siete, hablaremos sobre los aditivos alimentarios que son permitidos en este país, hablaremos sobre los plaguicidas y contaminantes. Y ya, bueno, en un punto número ocho, si alcanza el tiempo, espero que sí, comentaré un poco acerca de cuáles más son las actividades que desde ProPerú, desde nuestro departamento, podemos ofrecer en pro de seguir capacitando al empresario, ¿no? O potenciar exportador. Bien, entonces comencemos definiendo qué son las regulaciones y requisitos de acceso. Cuando hablamos de regulaciones, requisitos de acceso, básicamente nos tenemos, aunque suene un poco compleja la palabra, básicamente estamos hablando de leyes, ¿bien? Y cuando hablamos de leyes, tenemos que entendemos con esto que no es algo que podamos negociar, sino que sí o sí debemos cumplir, que nos exige el mercado de destino para que nuestros productos puedan ingresar sin riesgo. Y de la misma manera, el Perú también va a exigir sus propias regulaciones para que los productos sean importados. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos también de regulaciones y requisitos de acceso, en el marco del comercio internacional, nos estamos refiriendo a las medidas no arancelarias. Todos aquí conocemos qué son los aranceles, ¿cierto? Los aranceles son este impuesto que tienen que pagar los productos con ingresos en un mercado. Y cuando este impuesto es muy alto, por consiguiente, hace que el producto encarezca en el destino, para que nosotros no tengamos pérdidas, ¿cierto? Cuando un producto se encarece en destino, ¿en qué se convierte? En un producto que no puede competir, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? En vista de esto, se negocian y se hacen los tratados de libre comercio. ¿Qué son los tratados de libre comercio? Básicamente son acuerdos entre dos países para liberar o eliminar los aranceles. Este pago arancelario, este impuesto. ¿Bien? Pero aquí estamos hablando de medidas no arancelarias. ¿Pero por qué hago esta introducción? Porque en el mismo marco de un tratado de libre comercio, se puede también negociar las medidas no arancelarias. Porque es un fenómeno que sucede. Cuando tú reduces un arancel a un producto, el otro país también puede aumentar las medidas no arancelarias. ¿Y qué son esas medidas no arancelarias? Bueno, no existe una definición universal, pero en pantalla les comparto la definición de la UNTAC. Las medidas no arancelarias son medidas de política distintos de los aranceles aduaneros orinarios, que hace un instante definimos, que pueden tener repercusiones económicas en el comercio internacional de bienes. ¿Cómo? Modificando el volumen de las transacciones, los precios o ambas cosas. ¿De acuerdo? Modificando, dentro del universo de las medidas no arancelarias, en el caso de las exportaciones e importaciones, tenemos las medidas técnicas. Estas medidas técnicas, vamos a compartir el día de hoy dos de ellas, porque son bastante importantes cuando nos referimos al tema de alimentos. ¿Bien? Estamos hablando de las medidas sanitarias y fitosanitarias, las MSF, y los obstáculos técnicos al comercio exterior, que es las OTC. ¿Bien? ¿Qué son las MSF y las OTC? Las MSF son todas aquellas leyes, como ya habíamos comentado, reglamentos, prescripciones y procedimientos que establecen los países, ya sea el país receptor o nosotros mismos también postulamos MSFs, que buscan y tienen como objetivo primordial proteger la vida y la salud. ¿De quiénes? De las personas, los animales, y también buscan preservar la vida y la salud de los vegetales. ¿Cómo? Porque mediante las MSFs, se busca prevenir que no se introduzcan a nuestros territorios, o al territorio del país a donde queremos exportar, plagas o enfermedades que atenten contra el bienestar nacional. Porque nuestros productos, si no son tratados, pueden ser un vector, un vehículo, para trasladar una plaga local a un mercado que pudiese no conocer esa plaga. ¿Qué ocasionaría? Que la plaga se adapte, que pudiese adaptarse a esos ambientes, y extenderse, y obviamente, contaminar sus campos, ¿no? Su producción. Entonces, las MSFs buscan eso. Impedir que una plaga se introduzca a otro mercado. ¿Bien? Por otro lado, tenemos las OTCs. Las OTCs son normas, regulaciones técnicas, o procedimientos de evaluación de la conformidad. Aquí tenemos un término importante. Evaluación de la conformidad. ¿Qué es? Evaluación de la conformidad. Es la percepción, ¿cierto? Que tenemos de un producto. ¿Y qué es la percepción que tenemos de un producto? La calidad del producto. Porque la calidad es aquello que que nosotros percibimos, va a dar la redundancia. La calidad es lo que nosotros percibimos de un producto. Para una persona puede un producto tener más o menos calidad. No es algo del todo medible, ¿cierto? Porque va basado en la percepción del usuario. ¿Bien? Entonces, las OTCs, aquí denotamos que están más ligadas a la calidad. Estas se utilizan de una forma que se dificulte el comercio internacional, ¿bien? Entonces, vamos aquí en la siguiente lámina. Comparar las MSFs y las OTCs. ¿Qué son las medidas MSF? Buscan garantizar la inocuidad de los alimentos. Y la inocuidad sí es algo que se mide. ¿De acuerdo? La inocuidad sí es algo cuantificable. La inocuidad de los alimentos está interiorizada, está ligada a lo que puede causar ese alimento si no es inocuo. ¿Qué puede causar? Enfermedad o muerte. Entonces, las MSFs buscan, ¿qué? Proteger la vida de las personas, de las animales, de las vegetales, ¿no? Entre ellos, algunos ejemplos de MSFs para alimentos, estaríamos hablando de la medición de la contaminación microbiológica, ¿no? Microbiana, los residuos de platicidas, los medicamentos veterinarios utilizados en los animales que luego son consumidos, aditivos, toxinas y contaminantes, ¿bien? Por otro lado, tenemos las OTCs, que ya les había dicho, están más ligados a qué? A la calidad. ¿Cierto? A la calidad. Buscan también prevenir enfermedades humanas, claro, pero excepto las causadas por inocuidad de alimentos, porque de esas se encargan las MSFs. Es complejo buscar ejemplos o bastante rebuscado buscar ejemplos en cuanto a alimentos para las medidas OTCs, pero los clásicos ejemplos que podemos encontrar son el tema del etiquetado, del envase y embalaje, ¿bien? De la calidad o de la estandarización de los alimentos, porque habrá países que nos van a requerir exándares para nuestros alimentos, que lleguen con ciertas características, que no por no cumplir esas características quiere decir que el producto no es inocuo, no es inocuo, sino más bien que no guarda la calidad, la percepción que el país desea tener. Un ejemplo de esto, ya nos escapamos de esa presentación, un ejemplo de esto es Canadá. Canadá tiene muy delimitado cuáles son las calidades que requiere para los productos agrícolas frescos, por ejemplo. ¿Qué los quiere de tal diámetro? ¿Qué los quiere de tal color? ¿Qué no pueden tener esas características que si no, no entran? Este es un mercado bien, bien, bien particular, el de Canadá en este ejemplo, ¿no? Bien, continuamos entonces. ¿Cuáles son las autoridades competentes en el Perú? ¿Cuáles son las autoridades que se van a encargar de monitorear el cumplimiento de las regulaciones y dar fe de estas? Tenemos en pantalla a nuestro Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el SENASA. Este es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Agricultura, con autoridad oficial en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria. Bien, cuando hablamos de SENASA entendamos todos aquí que nos lleva directamente al tema de agrícola, ¿cierto? Pero no solamente el producto final, sino que también abarca entre su autoridad la calidad de los insumos utilizados en campo. Miren que es bastante importante eso, porque por ejemplo, ¿qué insumos se utilizan en campo? No nos vamos a hacer un instante, lo que son los plaguicidas, los pesticidas, los fungicidas, ¿no? En general. ¿Qué son estos? Son básicamente una especie de insecticida químicos que se utilizan con el fin de eliminar las plagas que puedan afectar los productos. No existe, o mejor dicho, no debería existir en el Perú la comercialización de un plaguicida que no esté bajo la supervisión y aprobación de SENASA. por supuesto sabemos que nuestro país es un país bastante informal y corren en el mercado por otros motivos, por temas de contrabano, probablemente, el tema de plaguicidas no permitidas, ¿no? De eso tenemos un par de ejemplos, pero vamos a ver si vale la pena mencionarlo más adelante, entonces tenemos otra entidad, otra autoridad, tenemos la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, que es VIGESA, ¿bien? VIGESA es el órgano de línea dependiente de quién del Viceministerio de Salud Pública, es responsable del aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de factores de riesgos que son físicos, químicos y biológicos, ¿bien? En materias, si bien VIGESA tiene un amplio, una amplia jurisdicción en cuanto a productos, ejemplos de estos es que VIGESA también ve hasta los productos, los productos escolares, ¿cierto? Que cada vez que hay campaña de productos de útiles escolares está VIGESA por ahí, pero en este caso vamos a enmarcarnos específicamente es lo que requiere acerca de inocuidad alimentaria. ¿Qué comprende en el caso de inocuidad alimentaria o de VIGESA? Los alimentos y bebidas destinados al consumo humano, aditivos elaborados de forma industrial tanto nacional o extranjera, excepto, claro, los productos de origen hidrobiológico, porque de eso se encarga otra entidad que es justamente la que ven en pantalla en este momento, que es el sanipes es nuestro organismo nacional de sanidad pesquera. Este organismo es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Producción. Tiene entre sus roles normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acrícola y de piezas de origen hidrobiológico. ¿Bien? ¿Está ahí todos claros? Como resumen, SENASA, productos agrícolas frescos, coproducción primaria, que es una producción primaria, descascarillado, lavado, harina, pelado, etc. Básicamente un proceso que no va a cambiar los componentes del producto como tal, lo va a seleccionar, lo va a limpiar, etc. Para productos industrializados con una transformación y un valor agregado, vigeza. Estamos hablando de vigeza. Productos de origen hidrobiológico, sanipes. ¿Bien? Entonces, pasamos al tercer punto que son las autoridades competentes, pero en el mercado de Brasil. Vamos a hablar de dos, de las más importantes de repente. Hay subentidades, subsecretarías, sub, no sé, entes que vigilan y monitorean, pero pertenecen a este, principalmente a estas dos. Por eso vamos a hablar de estas dos en particular. Tenemos el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, que es el denominado MAPA. Muy bien. El MAPA es el encargado de qué? De gestionar las políticas públicas de fomento a la agricultura, promover los agronegocios y regular y normalizar los servicios vinculados a este sector. Se entiende que en Brasil la agroindustria incluye pequeños, medianos y grandes productores rurales y agrupa actividades de suministro de bienes y servicios a la agricultura, producción agrícola, procesamiento, transformación e distribución de productos de origen agrícola, que llegan a un consumidor final. Vendría a ser el MAPA una especie de Ministerio de Agricultura entonces, ¿no? Tenemos la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, la famosa ANVISA, ¿cierto? Este organismo que es autónomo de gobierno de Brasil, es un organismo regulador, claro está, es responsable ¿de qué? Del control sanitario de todos los productos y servicios sujetos a la vigilancia sanitaria. Todos los productos y servicios sujetos a la vigilancia sanitaria tales como ¿qué? Medicamentos y alimentos. A nosotros no nos importan en ese momento los alimentos, ya sean nacionales o importados y es responsable de la aprobación para su posterior comercialización o producción en dicho país. ANVISA es una especie de que de VIGESA con DIGEMID ¿no? Porque está agrupando alimentos como medicamentos. Junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene su identidad mantiene una vigilancia en los puertos, aeropuertos y fronteras sobre las cuestiones relacionadas a la vigilancia de la salud. ¿bien? Espero que se escuchen mejor. Ese organismo fue creado en 1999 tiene como principal o primordial misión la de proteger y promover la salud pública mediante ¿qué? Garantizando la seguridad de los productos y servicios que participan en la construcción de su acceso. ¿bien? Hasta ahí con esas dos entidades brasileras y lo que sigue a continuación es repasar a modo de resumen claro está la legislación alimentaria en Brasil. ¿Por qué digo a modo de resumen y lo voy comentando porque en una hora y media no va a alcanzar el tiempo para en una hora y media no, por supuesto no alcanza el tiempo para para hablar sobre toda la legislación que tiene como antecedentes décadas de historia ¿no es cierto? Pero vamos a hablar a grandes rasgos sobre aquello que hoy por hoy solicita esta legislación para nosotros poder ingresar nuestros alimentos visto desde el lado de Brasil nuestras exportaciones son sus importaciones justamente eso es lo que vamos a repasar antecedentes a esta legislación las importaciones como aquí se mencionan son una parte inherente al comercio internacional de alimentos hacen que los mercados nacionales sean más diversificados y se puede diversificar al mismo tiempo el suministro de materias primas y los insumos necesarios para la producción nacional ¿cómo así? de repente ellos quieren elaborar un producto cuya materia prima ya no alcanza localmente para abastecerse localmente ¿qué se hace en ese caso? se importa el producto que requieren entonces estamos hablando de suministro de materia prima ¿necesario para qué? para que este país pueda seguir transformando los productos y hasta los pueda destinar al mercado internacional pueden reexportarlos ya transformados etcétera o puede destinar al mercado local el proceso de importación implica un conjunto de medidas que se deben tomar en todas las etapas cubriendo aspectos que van más allá de cuestiones arancelarias y aduaneras bien en ese contexto que acabamos de repasar el mapa ¿qué es el mapa? el ministerio de agricultura ganadería y abastecimiento tiene una secretaría llamada Secretaría de Salud Agrícola y Ganadera que es la SDA a través de la SDA el mapa desarrolla acciones gubernamentales que implican controles oficiales por supuesto los controles oficiales en materia de sanidad vegetal salud animal calidad e identidad de los insumos agropecuarios estas acciones que aplica la SDA son fundamentales para reducir los riesgos de introducción de plagas patógenos y enfermedades en este destino no justamente en las MSF aquí vemos la aplicación de las MSF protegiendo los cultivos los rebaños y la biodiversidad incluyendo las bebidas que no cumplan con los padrones de calidad importante palabra padrones en Brasil bueno así se ha traducido la palabra padrón pero nosotros podemos entender un padrón como un estándar bien entonces aquí hablan de que cumplan los estándares de calidad e identidad además de los vegetales que también cumplen con los estándares brasileños establecidos vamos a quedarnos con esa palabra padrón porque más adelante retoma entonces tenemos lo que es el caso de importación vegetal lo que para nosotros es exportación para ellos es importación entendemos que la legislación brasileña o brasileña en el marco de acuerdos internacionales ya sea para el tránsito de plantas productos vegetales e insomas agrícolas también establece normas para garantizar la calidad de la inocuidad y el cumplimiento de estos productos así como se evalúa también el riesgo que puedan tener estos productos para propagar las plagas y enfermedades que pudiesen contener en brasil esos servicios de fiscalización de inspección de control aduanero en los puertos lo realiza el ministerio de agricultura en mapa ¿a través de quién? de otro sistema del vigiagro o vigiagro ese es un sistema de vigilancia agropecuaria internacional ¿dónde creen que se ubica entonces? en los puertos ¿no? en los aeropuertos en las fronteras ¿cierto? así como ¿quién de nosotros por nuestro lado se ubica en las fronteras o en los puertos? Senasa Senasa está presente también en nuestros en nuestros en nuestras fronteras en nuestros puertos ¿no? los procedimientos y requisitos fitosanitarios así como los de calidad e identidad son específicos para cada tipo de producto incluyendo bebidas alimentos e insumos agropecuarios aquí tenemos más sobre la importación vegetal comparto un link que van a ver en pantalla por supuesto esta presentación se les será compartida ¿no? a través de la web creo que creo que se cuelga a través de la web y bueno les comparto al mismo tiempo bastantes links que van a referenciar y van a poder en los cuales ustedes van a poder profundizar aún más acerca de los requerimientos que tiene Brasil ¿no? aquí como yo les expliqué estamos en un modo resumen ¿no? entonces en esas diferentes pestañas que ven en pantalla van a poder ahondar más en esos requerimientos tanto de fitosanidad como calidad vegetal como bebidas en general ya sean vinos o derivados de la uva insumos agrícolas y demás tenemos el tema de fitosanidad entendemos o mejor dicho entendamos todos me incluyo entendamos que la fitosanidad se enmarca por la instrucción normativa número 6 de 2005 que condiciona a la importación de especies vegetales y por supuesto sus partes o subproductos a los a la publicación de los requisitos fitosanitarios específicos en el diario oficial del gobierno federal que como sería en nuestro caso el peruano ellos también tienen un diario oficial donde son publicados esos requisitos para productos nuevos cuando un producto vegetal nuevo desea ingresar a Brasil tiene que pasar por un análisis de riesgo de plagas más adelante comentaremos que es un análisis de riesgo de plagas o ARP ¿de acuerdo? pero esto es ¿cuándo? uno cuando el producto nunca haya ingresado antes a Brasil estamos hablando de productos nuevos y su ingreso con el producto nunca antes haya ingresado a Brasil cuando haya un nuevo uso propuesto para este producto de repente viene exportado para otros usos y ahora se piensa uno nuevo provenga de un nuevo país de origen no es que va a haber un nuevo país simplemente un nuevo país para Brasil es decir un país desde el cual antes no han recibido productos estamos hablando bueno esos son los reglamentos pero hoy por hoy con el comercio internacional difícilmente y solo se tenga registro de importación de fecha anterior al 12 de agosto de 1997 entonces esas cuatro condiciones se tendrían que cumplir para que se condicione la importación de vegetales mediante el estudio ARP y la publicación de este estudio en el diario oficial del gobierno federal de Brasil bien es decir un producto nuevo tiene que pasar por aquí la fitosanía también nos dice que esa instrucción normativa la que anterior habíamos hablado prescinde del ARP y de la certificación fitosanitaria en importaciones de origen vegetal y sus partes cuando la categoría de riesgo fitosanitario sea cero o uno que es categoría de riesgo fitosanitario también vamos a mencionar no se preocupen categoría de riesgo fitosanitario ¿de acuerdo? hay cinco categorías de riesgo fitosanitario estas categorías de riesgo para la entrada de productos vegetales y los requisitos fitosanitarios están establecidos por la instrucción normativa número veintitrés del dos mil cuatro para conocer las categorías de riesgos vegetales parte del producto y su producto ¿no? entonces en el link que ustedes ven abajo van a poder encontrar y más información sobre los análisis de riesgos de plagas los ARP pero si no aquí también se los se los comparto ¿no? el análisis de riesgo de plagas seguimos con el tema de fitosanitario fitosanitario el análisis de riesgo de plagas ¿qué es el análisis de riesgo de plagas o ARP? ¿qué es? según la FAO el análisis de riesgo de plagas es el proceso de evaluación biológica u otra evidencia científica y económica para determinar si un organismo es una plaga si acaso esta debe regularse y la intensidad de las medidas fitosanitarias que se adopten contra él ¿básicamente qué es? es el análisis que se le hace a un una plaga a un producto para determinar si es verdaderamente un riesgo si acaso el país destino ya contiene esa plaga localmente entonces sería sería ilógico una que se garantice que no va va a llegar con el producto y si acaso si debe regularse ¿con qué intensidad y bajo qué proceso debe regularse? ¿bien? aquí en el comercio internacional existen cuatro maneras de eliminar trazas de plagas o microorganismos que son llamadas medidas cuarentenarias las medidas cuarentenarias no lo coloco en esta presentación pero las medidas cuarentenarias suelen hacerse por desinfección con brumuro y metilo dependiendo del producto refrigeración del producto congelado del producto porque a ciertas temperaturas se garantiza que el patógeno ya no se multiplique y por ende muera o también con la inmersión de un producto en agua caliente porque con altas temperaturas se garantiza de que los patógenos mueran ¿cómo se determina cuando un producto en particular va a pasar por una u otra medida cuarentenaria? ya sea desinfección congelación congelación o agua caliente mediante las ARP mediante este análisis de riesgo de plagas justamente al mismo tiempo que se va a estudiar qué proceso le conviene al producto de tal manera que no se deteriore de hecho cualquier proceso es muy invasivo para el producto eso sí no hay proceso de medida cuarentenaria que se le aplique a un producto en el que el producto va a salir mucho mejor de cómo entró en cuanto a características organolépticas me refiero ¿de acuerdo? en cuanto a a trazas de plagas pues va a salir mejor obviamente para eso se le aplica a la medida cuarentenaria pero en cuanto a características organolépticas y vida útil el producto sale deteriorado obviamente que sí entonces eso es lo que sucede tenemos más con el análisis de riesgo de plagas o ARP la instrucción normativa del mapa del 25 del 2020 que fue modificada posteriormente por la número 71 del mismo año condiciona la autorización para importar especies vegetales y sus partes sus productos y sus subproductos perdón a la definición de requisitos fitosanitarios específicos establecidos mediante la ARP de conformidad con el convenio internacional para la protección de plantas ¿de acuerdo? entonces ¿qué es la categorización de riesgo fitosanitario? recuerda que les dije que íbamos a hablar sí o sí bien esta categorización es al mismo tiempo una armonización de requisitos fitosanitarios y están regulados por la ordenanza mapa 65 número 65 del 2021 ¿cuáles son esas categorías de riesgo? ojo recordaremos que cuando hablamos de categorías de riesgos están exceptos de certificación fitosanitaria las que tienen una categoría cero que no aparece aquí porque quiere decir que no hay posibilidad alguna de que el producto conlleve plagas o la categoría uno y aquí vamos a hablar de categoría uno la categoría uno son productos de origen vegetal que se han sido procesados hasta un punto que ya no tienen la capacidad de infectarse por plagas cuarentenarias por lo tanto los productos de esta categoría no requieren medidas fitosanitarias no se requiere certificación fitosanitaria con respecto a las plagas que pueden estar presentes en estos productos porque son productos procesados por la naturaleza de este proceso el producto ya no puede infectarse bien aquí también les comparto la lista de productos de la categoría de riesgo fitosanitario uno si la lista es algo larga no lo vamos a compartir en nuestra presentación en pantalla mejor dicho pero sigue en la presentación sigamos con las categorías la categoría de riesgo número dos son productos de origen vegetal que han sido procesados pero todavía tienen por sí mismos la capacidad de ser infectados o sea son procesados pero todavía se pueden infectar bien esos productos si requieren una certificación fitosanitaria ¿de acuerdo? categoría de riesgo tres esos productos de origen vegetal no han sido transformados y el uso previsto para fin y el uso previsto es para fines distintos a la propagación ¿qué es propagación? propagación es sembrar el producto ¿verdad? habrá productos que al ser exportados tienen como fin su propagación ¿cierto? semillas encajes ¿no? en ese caso no son productos vegetales que no han sido transformados pero tampoco van a ser para uso de propagación ¿ve? aquí se requiere una ARP para determinar el riesgo de plagas relacionadas a este producto y por ende se requiere certificación fitosanitaria ¿qué es una certificación fitosanitaria todo esto? no lo mencioné una certificación fitosanitaria es la evidencia final la prueba máxima de que mi producto ha sido vigilado por la entidad la autoridad sanitaria local y tiene el visto bueno la certificación es el visto bueno de que se han cumplido todos los parámetros determinados anteriormente por este análisis ARP yo cumplo el ARP destinado para este producto ya sea aplicándole medidas cuarentenarias aplicándole uno u otro proceso y por ende se le otorga el producto una certificación fitosanitaria que es el documento importante para exportar en este caso para importarse ¿no? categoría de riesgo cuatro los productos de origen vegetal no han sido transformados pero su uso previsto es la propagación aquí si estamos hablando de semillas aquí se ha pasado una palabra es ARP se requiere un ARP para determinar los riesgos de plantas asociadas con esta vía y también se requiere la certificación fitosanitaria aquí estamos hablando de bulbos estamos hablando de semillas de encajes ¿no? categoría cinco cualquier otro artículo regulado no considerado en las anteriores categorías conlleva por tal un riesgo fitosanitario que debe ser estudiado vía ARP y por ende una certificación fitosanitaria ¿bien? si quieren entrenarse más sobre análisis de riesgo de plagas ya tienen el link abajo en cuanto calidad vegetal aquí nos van a proporcionar información sobre productos estandarizados la palabra padrón es lo que nosotros entendemos como estándar ¿bien? entonces aquí vamos a hablar del POCO ¿qué es el POCO? el POCO es el estándar oficial de clasificación en Brasil que si lo tradujésemos al portugués sería algo de padrón oficial de clasificación ¿no? establecidos por el Ministerio de Agricultura por supuesto eso el mapa ¿de conformidad con qué? con la ley 9972 del año 2000 en la actualidad existen más de 80 tipos de alimentos vegetales que cuentan con un POCO ¿qué es un POCO? ya lo había dicho es un estándar oficial de clasificación un padrón oficial de clasificación quiere decir que esos productos que ya tienen un POCO ya están regulados ya se tienen todas las características que se buscan en este producto y por ende sus requerimientos sus requisitos ¿bien? el POCO este estándar para la clasificación vegetal de alimentos y productos de origen vegetal es determinado por el mapa es coordinado y supervisado por el Departamento de Inspección de Origen Vegetal aquí tenemos otra entidad que no mencionamos el Departamento de Inspección de Origen Vegetal van también llamados DIPOP ¿cierto? ¿el DIPOP de quién? de la Secretaría de Salud Agrícola y Ganadera que es la SDA este DIPOP clasifica y certifica los productos importados ¿bien? calidad vegetal ¿cuáles son esas normas para el control higiénico sanitario de los productos vegetales importados? ¿qué nos dice la legislación? la legislación está para analizar el control de la seguridad y la calidad de los productos de origen vegetal sus productos ya estamos claros con eso en cuanto a su clasificación y la supervisión de la clasificación de sus productos abarcando también el control higiénico sanitario que es el control higiénico sanitario de los productos estandarizados en general se da de manera aleatoria en acuerdo a la instrucción normativa 31 del 2013 ¿quiere decir qué? ¿qué quiere decir esto? ¿qué nos dice por qué aleatorio? ¿cómo que aleatorio? porque no es imposible aplicarle un control higiénico sanitario al 100% de productos que ingresan al mercado es imposible improbable no sucede ¿bien? ¿por qué? porque todos los días ingresan infinidad de productos agrícolas imagina que cada contenedor de producto agrícola esté siendo forado y revisado y estudiado eso es un una actividad imposible imposible ningún mercado lo hace ningún mercado lo hace no importa qué avanzado esté en sus sus procesos su personal sus instalaciones no importa ninguna ningún país te revisa al 100% todos los contenedores que ingresan en el mismo estándar está Brasil ¿no? por eso mencionan que el control higiénico sanitario realizado ¿por quién? el hip hop muy bien empezamos por el hip hop está o es aleatorio al azar es una lotería si te toca te tocó ¿no? buena o mala suerte si tú cumples pues no pasa nada si tú tienes todos los estándares para el producto en cumplimiento pues no hay problema y si no si te la jugaste pues si tienes un problema ¿no? esa norma establece los procedimientos que se deben adoptar el ministerio de cultura el mapa establece ¿no? que si se constatan residuos de plaguicidas ¿qué son residuos de plaguicidas y contaminantes físicos? más adelante lo voy a comentar así que no me quiero detener tanto aquí pero si acaso el mapa constata que existe alta cantidad de presencia de plaguicidas contaminantes etcétera el producto es que no aceptado no aceptado no puedes lavar un contaminante no puedes desinfectar un plaguicida porque el plaguicida en sí ya es un desinfectante ¿no? no puedes eliminarlo así no se preocupe que más adelante ya se me ya se me perdió la voz de nuevo más adelante hablo sobre el tema de de plaguicidas bien como siempre abajo les comparto la instrucción normativa número 31 la calidad vegetal en cuanto a las normas de control higiénico sanitario aplicados ¿en dónde? en puertos en aeropuertos aplicados ¿por quién? poderlipo tienen en cuenta las particularidades de los sistemas de producción y los riesgos asociados existen por tal normas específicas para este control este control higiénico sanitario yo les comparto en pantalla algunos cuantos ¿bien? tenemos para el maní para el maíz y sus subproductos para almendras para pistachos para frutos secos granos para palomitas de maíz nuez de Brasil y productos hortícolas si ingresamos a productos hortícolas nos vamos a encontrar con palta con papa con zanahoria con todo el mercado entonces aquí les dejo esos links para que si están interesados en alguno de estos productos puedan ingresar y ver cuáles justamente son los los requerimientos o los controles higiénicos sanitarios que van a atravesar sus productos o que podrían atravesar sus productos cuando ingresan a ese mercado aquí tenemos el vigiagro o la vigilancia agropecuaria internacional recuerdan que se va a encontrar también en los en los en los aeropuertos en los puertos y o fronteras que es el vigiagro o vigiagro ¿no? el vigiagro ya lo habíamos dicho es una entidad que depende de la SDA de esa secretaría del mapa propone que que nos da un manual un manual en el que vamos a poder encontrar los requerimientos para o que atravesarán los productos al ingresar a ese mercado entonces les comparto en pantalla el manual du vigiagro ¿no? que van a ver el link en resaltado en color azul ¿qué van a poder encontrar aquí? un vistazo de lo que van a poder encontrar miren este índice y van a poder encontrar importación de plaguicidas ¿no? insumos de bebidas en general de fertilizantes de materiales de origen biológico de productos vegetales o subproductos residuos con valor económico normalizado por el mapa importación de productos ecológicos importación de animales de materiales de multiplicación animal etcétera todo esto y eso que estamos entre el punto 40 al 52 antes había un índice más grande todavía van a poder encontrar en el link que les compartí una lámina antes requisitos de etiquetado bien el etiquetado es un punto muy sensible para cualquier mercado porque si bien el etiquetado puede subsanarse si está mal si bien puede subsanarse si más adelante se encuentran problemas es costoso reetiquetar un producto siempre en el extranjero ¿de acuerdo? requerimientos de etiquetado ¿quién cree que lo regula? el ANVISA es el organismo que establece información que debe aparecer en las etiquetas de los alimentos tiene como fin el garantizar la calidad del producto y la salud de la población la calidad del producto ojo recuerda la calidad OTC bien las reglas son importantes para que las empresas proporcionen a la población datos que ayuden a la hora de elegir el producto por supuesto la información propuesta en las etiquetas que consignen las etiquetas tienen o tienen como objetivo informar al consumidor para que este tenga una compra consciente ¿no? consumo consciente la lista ¿qué encontramos en etiqueta? pues lo mismo de siempre la lista de ingredientes la vida útil la información nutricional se encuentran entre los elementos obligatorios de la etiqueta así como las medidas la medida casera aquí es un término un término nuevo así como padrón la medida casera que básicamente es la porción la medida casera es la porción que es como el consumidor mide los alimentos ¿no? rebanadas tazas cuchanadas etcétera ahora queremos saber más sobre etiquetado y qué conlleva pues aquí en pantalla y en portugués en un entendible portugués tenemos cuáles son las características de el rotulado de alimentos ¿bien? entonces leamos un poco ¿no? el rotulo de alimentos ¿no? es una forma de comunicar es una forma de comunicación mejor dicho entre los productos y sus consumidores ¿no? buscan alguna forma de información que siempre deben de ser presentes en el etiquetado y que son importantes para que nosotros podamos identificarlos veamos veamos que contiene lista de ingredientes origen vida útil ¿no? eh aparte de vida útil tiene eh fecha de curiosidad contenido ¿no? en cantidades eh por supuesto menciona que eh las expresiones deben ser en kilos o en litros ¿de acuerdo? ¿qué quiere decir esto? que está en sistema métrico el mismo sistema que utiliza el Perú ¿bien? eh el lote que es una característica inherente al producto justamente para poder realizar una correcta trazabilidad entonces el lote ¿no? que es una justamente la información para para poder hacerle y aplicarle una correcta trazabilidad a mi producto requerimientos de etiquetado entonces la información sobre conservantes lactosa gluten u otros elementos utilizados en la composición de alimentos enlatados y procesados es especialmente importante para que las personas con algún tipo de alergia o intolerancia a ingredientes o enfermedades como la obesidad la hipertensión y las diabetes estén correctamente informados de qué producto están consumiendo por supuesto ¿no? eh en el Perú caso ejemplo no tenemos una intolerancia o una alergia muy marcada eh ustedes pregúntense cuántas personas alérgicas conocen de repente conocerán una o dos que es intolerante a la lactosa otro que es alérgico a los mariscos pero es muy rebuscado o pregúntense que personas conozcan que es alérgico al maní yo no conozco ninguna que es alérgica al maní ¿no? pero existen en otros otros países donde su población si tiene bastantes niveles de de energias ¿no? identificadas o el tema de de gluten ¿no? el tema de gluten es una es un problema para las personas celíacas nada más para el resto de personas que vamos a supermercados no somos celíacos y queremos un producto sin gluten no tiene mayor sentido no tiene mayor sentido si tú no eres celíaco pedir un producto sin gluten no tiene sentido bueno el consumidor puede pedir lo que quiera ¿no? estoy hablando de lógica pura nada más pero no es una moda es una moda el pedir este o de repente bueno sigan las reglas también pueden incluir que las empresas no pueden usar las etiquetas palabras o información falsas que induzcan a errores ¿bien? entonces aquí tenemos más ejemplos ¿no? ya no vamos a repasarlos pero se los comparto aquí y más adelante también les voy a compartir una guía de etiquetado pero ha sido una mención importante etiquetado nutricional ¿qué ha pasado con el etiquetado nutricional de Brasil en los últimos años? ¿qué ha pasado con el etiquetado nutricional de todo el mundo en los últimos años? ha cambiado ¿no es cierto? ¿qué ha pasado con Perú hace poco? los octógonos ¿cierto? que echa la ley echa la trampa los octógonos ¿han visto un sublimio con octono? ¿o han visto un chocolate con octono pequeño? no hay ¿cierto? porque dependiendo de de las no dije que el tema del claro el gluten hace 10 años alguien pedía un producto sin gluten muy poco ahora muchos productos se promocionan como sin gluten pero en verdad no tiene mayor sentido consumir gluten si si no eres celíaco a eso iba a eso iba porque el gluten en sí es una proteína que no te causa daño si no eres celíaco ¿de acuerdo? hay espacio para todas las opiniones entonces ¿qué ha pasado con el tema nutricional de todo el mundo? el tema de los octógonos en Brasil también explotó 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 el tema de 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 la información y cómo es presentada el tema nutricional ¿de acuerdo? aquí está diciendo bueno propuesto en octubre de 2020 por Anvisa ya hoy por hoy está entrando en vigencia las nuevas presentaciones de etiquetado nutricional de Brasil entonces el objetivo de la nueva actualización del etiquetado nutricional de Brasil es facilitar la comprensión de la información nutricional de las etiquetas de los alimentos a los consumidores ¿no? ese es el objetivo primordial que el consumidor final de manera sencilla y fácil pueda determinar si compra el producto o no dependiendo de sus características ¿no es cierto? por ejemplo ¿no? por el lado de Perú cuando empezaron a salir los productos con alto contenido de sodio no con los octógonos alto contenido de sodio alto contenido de grasas de repente nosotros personas que ya tenemos años consumiendo el producto no nos desmotive la compra o el consumo de un producto bajo esas características porque lo hemos consumido toda la vida ¿no? un snack o algo así y dirás bueno uno de la semana no hace daño y puede ser ¿no? que uno de la semana no haga daño pero entonces hemos desmotivado mucho de la compra o consumo de uno de estos productos pero por un consumidor nuevo y se espera que para las siguientes generaciones si impacte si impacte el tema de que un producto con 10 en sí presentar presentar todas esas esas alertas ¿no? que un producto que contenga que contenga alto en grasas saturadas alto en azúcares añadidos alto en sodio ¿no? es lo que se busca esas normas establecen cambios en la legibilidad contenido y forma de declaración informativa en la tabla de información nutricional y en las condiciones de uso de esas declaraciones nutricionales así como así como estos innovan a la hora de adoptar el etiquetado nutricional frontal ¿bien? si queremos entender más sobre el etiquetado nutricional les dejo el link en la esquina inferior derecha aquí vamos a repasar un poco nada más si ingresamos ese link vamos a encontrar esta web en donde vamos a ver en 15 puntos todo lo que comparte esta actualización en cuanto al etiquetado nutricional ¿bien? entonces aquí vamos a poder encontrar todo lo que requeramos ¿no? ¿les suena parecido este etiquetado nutricional? alto en azúcar adicionado alto en en gordura saturada miren por supuesto tiene otro significado pero está en portugués ¿no? alto en sodio ¿no es cierto? son los modelos que se van a empezar a usar en el etiquetado frontal en Brasil hoy si si vieran ¿no? este básicamente el de Perú el de perdón el de Chile y Perú este utilizamos los autónomos ¿no? en Colombia también se utilizan una especie de símbolos en Brasil en México ya casi todos los en muchos países ya se están empezando a ver ese tipo de alertas de de etiquetado nutricional entonces aquí vemos algo bastante conocido de repente no se expresa tal como los nuestros así como sucedió en Perú en Chile y los demás países esto se da de manera escalonada para que la industria tenga tiempos de adaptarse si se acuerdan que en Perú tenemos una adaptación de esto ¿no? por ejemplo tanto como en Chile como en Perú se dio de manera escalonada inmediatamente había productos que hoy en día no serían altos en sodio pero de aquí a tres años sí lo serán y tienen la misma cantidad de sodio ¿por qué? porque se va reduciendo el valor por el que un producto es denominado alto en por ejemplo hoy por hoy agrego azúcares añadidas tengo azúcares y hoy por hoy no es alto en azúcar pero de aquí a tres años sí lo va a hacer es porque se aplica a manera escalonada con el objetivo de que la industria adecue al producto de una manera que pueda tenga tiempo para no colocar ese tipo de avisos ¿no? que el producto sea transformado en cuanto a etiquetado nutricional tenemos la tabla de información nutricional aquí vemos ¿no? el tema de azúcares adicionados se ha desglosado estamos hablando aquí de las porciones ¿no? de las porciones que es la la medida casera ¿no? casera le dicen tenemos los porcentajes ¿no? los valores diarios que un producto podría ser consumido las expresiones en 100 gramos del producto y todo esto es una expresión nueva de una tabla nutricional para ese mercado hay excepciones por supuesto en toda medida hay unas excepciones que se aplican en este caso tenemos que la MISA regula el etiquetado nutricional en los alimentos hay categorías para que las declaraciones de la tabla de información nutricional no es obligatoria sino más bien voluntaria ¿cómo? las bebidas alcohólicas ¿han visto una bebida alcohólica con tabla nutricional alguna vez? bueno yo no porque no no tomo muchas bebidas alcohólicas pero por lo menos las que he visto ¿no? no tienen una tabla nutricional no se espera que una bebida alcohólica te aporte nutrientes ¿no es cierto? y eso por ende es voluntario otros productos que están exentos ¿no? de esto es el el tema de las especias el vinagre el café la hierba mate el té y otras hierbas ¿no? así como en los productos de origen vegetal productos vegetales como las frutas verduras tubérculos cereales que sean naturaleza en estado fresco pues tampoco no se requiere que lleven consigo una tabla nutricional ¿no? bien entonces aquí ¿qué les comparto? en este link las directrices generales actuales para los consumidores sobre el etiquetado de alimentos es una guía de etiquetado para Brasil básicamente se los comparto pero no tiene ojo ojo lo menciono no incluye las nuevas normas que entrarán en vigor en el 2022 porque estas están relacionadas al tema de etiquetado nutricional bien este manual menciona otros temas como los requerimientos que antes ya mencioné de cantidades lotes pesos origen y todas estas características que requieren etiquetado pero en cuanto a información nutricional no tienen las nuevas normas las nuevas leyes normativas que van a entrar en vigor este año ojo al dato pero como referencia obviamente está muy bien número punto punto número número punto punto número 6 normativa de envases y embalajes bien de conformidad a la ley 900 9.782 del 99 AMISA tiene la facultad de regular y controlar y supervisar los productos y servicios que impliquen un riesgo para la salud pública muy claro estos incluyen el envasado de alimentos así como las instalaciones físicas y las tecnologías involucradas para este proceso las regulaciones de empaque incluyen envases y materiales que entran en contacto directo con los alimentos y están destinados a contenderlos desde su fabricación hasta su entrega al consumidor con el fin de protegerlos de agentes externos alteraciones y contaminantes así como de manipulaciones también incluyen equipos de alimentos utilizados durante la preparación fraccionamiento almacenamiento comercialización y consumo de alimentos y entre estas definiciones se incluyen contenedores máquinas cintas transportadoras tuberías accesorios válvulas utensilios y similares entonces es amplio el aspecto que cubre esta normativa ¿no? esta legislación sanitaria de envases está realizada por tipo de material ¿qué de esos materiales podrían ser? plástico seroloide me parece metálico vidrio textil o elastómeros ¿bien? además algunas normas establecen principios generales con respecto a esos materiales ¿no? que tienen contacto directo con los animales y se aplican requisitos específicos estas regulaciones están armonizadas para el MERCOSUR ¿no? para el cual Brasil pertenece y toman como referencia las regulaciones que se aplican en la comunidad europea por la EFSA ¿no? la FDA de Estados Unidos y la institución alemán de evaluación de riesgos de Alemania obviamente ¿no? las empresas que fabrican esos tipos de envases deben estar debidamente autorizadas ante la agencia de vigilancia sanitaria en nuestro caso nos interesará exportar envases no lo sé de repente alguien encuentra un dicho pero si les interesa deben saber que están muy regulados ¿bien? los envases en general están exentos de la obligación de registrarse en Anvisa de acuerdo a la resolución del 27 del 2010 que no nos exime cumplir con los otros requisitos normativos de esta norma vigente pero los envases obtenidos por nuevas tecnologías como los envases de PET que son reciclados si son obligatorios de registrar para su comercialización y ahí les comparto más información sobre el embalaje terminando con Brasil ya estamos cerca aditivos alimentarios plaguicidas y contaminantes ¿cuál es la normativa la legislación para aditivos alimentarios? tenemos que Anvisa supervisa y controla los aditivos permitidos por este mercado mediante la ley 9782 del año 99 no vamos a entrar en detalles porque sería muy específico pero les comparto cuáles son los aditivos alimentarios y adyuvantes tecnológicos que requiere o supervisa el Anvisa en su en su jurisdicción ¿bien? plaguicidas y contaminantes ustedes verán que solamente hay una lámina ahí porque no vamos a ir más lejos ¿qué es un plaguicida? un plaguicida es un agrotóxico aplicado en campo que tiene el objetivo de eliminar los microorganismos que atacan la planta ¿bien? ¿por qué se regula entonces? porque estos plaguicidas le causan enfermedad a los seres humanos a los animales ¿no es cierto? si acaso en su traza tiene altos porcentajes en el producto final que son llamados LMR límite de residuos de plaguicidas que es la residualidad máxima que un plaguicida puede contener en un producto final de tal manera que no nos cause daño porque si cuando se comen una ensalada en un menú estamos consumiendo un montón de plaguicidas sabe Dios de dónde vendrá ese producto ¿no? muy conocido el tema de los productos rojos ¿no? el tema de tomate fresas y demás pero bueno los las enfermedades no las veremos el día de mañana sino que las veremos cuando tengamos 50 años y tenga y y bueno ahí veremos las consecuencias de lo que hemos consumido el día de hoy ¿no? difícil de aceptarlo pero bueno el tema de contaminantes también el tema de contaminantes estamos hablando de metales pesados cadmio plomo en fin metales pesados que pueden estar contenidos en la tierra en la tierra que ha sido regada o que tiene su subsuelo aguas provenientes de de producción minera de repente o que por su naturaleza ya la tierra es rica en esos esos metales y hay productos que por su naturaleza también absorben esos metales y los llevan a la misma planta ¿no? porque la naturaleza es más sabia que nosotros la naturaleza se autolimpia ¿no? entonces ¿qué producto tiene por ejemplo la capacidad de absorber bastantes contaminantes? el cacao el cacao es campeón en absorber cadmio y es por eso que hace poco hace no muchos años se aumentó se aumentó la legislación la rigurosidad que requerían trazas de cadmio en productos derivados del cacao que es el chocolate en la Unión Europea el problema con esto que es que impactó en las exportaciones de cacao en el estado puro porque dijeron que iba a ser utilizado para hacer el chocolate y etcétera 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 responde también o sea referencia del códex alimentario pues casi el 70% del mundo ¿no? entonces ahí tenemos un problema bien grande Brasil también entonces ahí tenemos un problema futuro bien aquí les dejo esta hermosa web que nos propone la Anvisa sobre los residuos de plaguicidas de alimentos ¿no? qué bonita web es básicamente un BI ¿saben qué es un BI? ¿no? es como un Excel pero súper inteligente con una base de datos por detrás bien aquí por ejemplo está actualizada la data hasta ayer han visto hasta el 16 de agosto del 2022 para que vean que esta presentación es hecha con bastante con bastante dedicación entonces vemos esta presentación pantalla que les comparto el link más a ver un link un una depósito atrás y con eso terminamos todo lo que es la legislación alimentaria para Brasil ahora en dos minutos voy a hablarles sobre los programas de actividad y herramientas que podemos ofrecer desde PROMPERU con el objetivo de facilitar información obligatoria requisitos regulaciones y al mismo tiempo capacitarlos fortalecer las capacidades de las empresas aquí les dije fui bastante claro en el tema de que en una hora y media no vamos a poder abarcar toda la legislación alimentaria de un país objetivo pero tenemos programas de mayor cantidad de horas tenemos el programa de acceso a mercados que es llamado el PAM en ese caso ven en batalla para Estados Unidos pero tenemos otras versiones por ejemplo para la Unión Europea tienen la propiedad de alargar la cantidad de horas no se preocupen que no lo dicto yo no los voy a aburrir yo pero tienen la propiedad de tener mucha mayor cantidad de contenido y donde se repasa aún con mayor dedicación los requisitos que son exigidos por estos destinos bien existen módulos como el segundo módulo particulares que nos hablan de etiquetado muchas veces nos dicen Javier yo solamente quiero etiquetado me falta etiquetado mi producto ya va a ingresar pero mi etiquetado es lo que falta entonces también tenemos talleres etiquetado personalizados no por persona pero por sector aquí ven en pantalla un taller etiquetado que se realizó para el Pisco en Nica hace uff de años pero que hemos venido realizando talleres especializados etiquetados en los últimos años cada año hacemos 5 talleres etiquetados este año acabamos de terminar un taller etiquetado para Canadá y nos queda para realizar el taller etiquetado más esperado por todos los exportadores el de Estados Unidos ¿no? ese sí entran con fuerza todos pero ese nos queda todavía para este mes tenemos seminarios de sensibilización por supuesto cuando una nueva regulación es propuesta por un país y necesitamos difundirla para prever al público de estos nuevos requerimientos pues nos mandamos con seminarios de sensibilización tenemos alianzas con autoridades internacionales como lo fue el FDA por allá por el año 2007 y casi casi en el año de pandemia que no vinieron porque obviamente estábamos en cuarentenados ¿no? tenemos cursos oficiales tenemos cursos oficiales con una duración de 20 horas con certificación internacional ya no ya el tema es que el público objetivo es seleccionado es filtrado porque se requiere un nivel de experiencia y estudio importante para llevar esos cursos porque como son cupos limitados se requiere que el estudiante tenga un conocimiento previo y sea responsable de una planta agroindustrial llámese jefe de calidad jefe de inocuidad llámese jefe de certificaciones ¿no? entonces este curso tuvimos con duración de 24 horas perdón tuvimos hace uno un mes ¿no? tuvimos treinta y tantos participantes todos ellos responsables de calidad y de igualdad de sus empresas y en octubre tendremos otro ojo que son cursos oficiales y obligatorios que pide la FDA para exportar a esos al mercado de Estados Unidos aquí tenemos el curso para frescos en anterior era para procesados este curso si lo vamos a dictar cinco veces en lo que resta del año ya se me está yendo la voz de nuevo y es un curso de inocuidad de productos agrícolas frescos ¿cierto? entonces ya se viene también tenemos nuestra web primordial información de requisitos de acceso por favor no se olviden de revisarla y hasta aquí voy a comentar lo que contiene esta información esta web tenemos la web de Plagicidas LMR que básicamente busca juntar en una sola web la mayor cantidad de residuos de Plagicidas que nos exigen a nuestros productos los mercados destinos obviamente los LMR cambian todos los días para todos los mercados y es imposible que está actualizada al día de hoy una web pero para eso les brindamos dos LMR y también les brindamos las fuentes oficiales para que ustedes comparen ¿no? comparen el contenido y bueno estaremos o daremos pase a las preguntas que puedan haber y bueno atento a ayudarnos muchas gracias a ti Javier por tu presentación del día de hoy y ahora vamos a dar pase a la ronda de preguntas bueno tenemos como primera pregunta por parte de Susana Antón que nos dice en cuanto al límite máximo de residuos de Plagicidas ¿cómo yo en este caso saco la muestra de mi producto que voy a exportar lo llevo a un laboratorio ¿manejan algún tipo de listado de laboratorios? ah perfecto eso es una excelente excelente pregunta nosotros no por supuesto no vamos a recomendarles una lista de laboratorios sería mucho cherry pero si recomendamos que sea un laboratorio que tenga reconocimiento internacional es decir que tenga sus bases que el laboratorio mismo que esté en Perú a donde llegue sus muestras tenga presencia en otros países y sobre todo en el país a donde estemos exportando porque esto nos da la facilidad de que si nuestro producto cae en una retención y en una toma de muestras ellos puedan abogar dependiendo del servicio y cómo abarque este puedan abogar por nosotros porque muchas veces los laboratorios dan ese servicio adicional de abogar por nosotros y decir no miren nosotros hicimos la muestra aquí en Perú mi sede en Perú hizo la muestra tomó la muestra hicimos 2, 3, 5 y el producto salió sin trazas entonces nosotros cumplimos con esa metodología con ese requerimiento se hizo de tal manera con esa metodología aprobada por los laboratorios de Brasil etcétera y así de esa manera abogan por ustedes por supuesto dependiendo de la extensión del servicio que ustedes tengan por eso nosotros recomendamos que sean laboratorios con un reconocimiento internacional que es más caro sí pero vale la pena también existen por supuesto laboratorios que son muy fiables que tienen métodos internacionales certificados y todo pero de repente no tengan presencia y son más baratos y no tengan presencia en otros países y ahí es cuando podrías tener un poco de problemas no es que no recomienden pero pero como opción lo planteo por ejemplo en la universidad agraria sus laboratorios son muy buenos la toma de muestras la metodología que usan todo es analizado pero de repente la universidad agraria no tenga presencia en el destino y ahí es cuando podrían tener un punto en contra pero de otra manera es muy recomendado de repente tú no quieras exportar el producto inmediatamente simplemente necesitas hacer un análisis quieren hacerle un análisis quieren hacer un muestreo pues la universidad agraria que es una universidad nacional obviamente tiene un excelente laboratorio ¿no? y es es recomendado también pero que no no falece de estos de este reconocimiento internacional en destino espero haya contestado tu pregunta o ayudado un poco ok siguiente pregunta por parte de José Sánchez nos dice quisiera saber si estos requisitos de acceso a los mercados internacionales debo cumplirlos incluso cuando estoy enviando pocas cantidades como por ejemplo un primer muestreo un vio de muestra a Brasil sí José ¿cierto? sí definitivamente definitivamente no hay medidas más o menos por las cuales tú puedas exentarte tú mismo de cumplir los requerimientos que te exigen ¿no? probablemente tu muestra ingrese sin problemas es más cuando yo trabajaba en una exportadora enviaba muestras a todo el mundo agarraba me iba a un este a un courier o utilizábamos el courier de de ser post que es el exporta fácil y enviaba me acuerdo que exportábamos aceitunas enviaba aceitunas a todo el mundo sin etiquetado sin nada este como venga pero a veces llegaba a veces se retenía a veces y es una suerte y es una suerte ¿qué puedes perder? pues si es enemigo una muestra si te rechazan el producto no es que te vayan a tachar a tu empresa ¿no? que nunca más va a ingresar ni enviar muestras eso rara vez sucede salvo el problema sea muy 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 grave pero difícilmente ¿no? difícilmente una muestra va una muestra de una lata por ejemplo va 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 causar enfermedad a a un brote a toda una población es imposible entonces si debo cumplir con las regulaciones del país llámese Brasil llámese cualquier otro país pero si estamos hablando de muestras pues uno puede medir qué tanto qué qué tanto es la importancia de hacerlo o no ¿no? como yo les digo yo mandaba muestras a todo el mundo sin mayor etiquetado sin mayor este sin mayor cumplimiento a la legislación foránea ¿no? pero los productos o llegaban o se perdían o no ingresaban y bueno mayor pérdida para la empresa tampoco era ¿no? salvo por tiempos pero bueno uno ya mide ¿no? si acaso desea una vez adecuarse sea lo que exige el mercado pero si es obligatorio ¿no? perfecto tenemos una siguiente pregunta que está relacionada a regulaciones por parte de Julio nos dice ¿qué requisitos serían para exportar aceitunas pecanas y arándanos? para Brasil obviamente Julio aceitunas en uno de los links de la web perdón de la presentación vas a encontrarlo específicamente pecanas frutos secos como mencioné y entre los productos hortícolas vas a encontrar el tema de los arándanos así como en toda la canasta de mercado que dije ¿no? obviamente se me pasó se me pasó poner un pantallazo de los productos que íbamos a encontrar es más está en mi mente ayer se me pasó pero sí vamos a poder encontrar los requerimientos para estos productos en la presentación ¿no? me gustaría proceder y ponerlo pero a ver vamos a ver que se me procede bien lento uy ya no llegamos ya no está bien atrás está bien atrás este pero vamos a encontrarlo en la presentación no te preocupes y si no igual este me puedes escribir ¿no? me puedes escribir aquí está mi mi correo en pantalla y previa identificación ¿no? y los pasos premios para responder a empresas o porciones naturales te ayudo o los ayudo ¿no? a quien se contacte de acuerdo tenemos siguiente pregunta por parte de Mcdonia que nos dice ¿Brasil solicita logística verde para la exportación de nuestros productos? Mcdonia me agarraste con esa pregunta es que por su misma palabra veo logística y no está fuera de esta de mi especialidad y es que es bien confuso logística verde no lo había escuchado no sé si estamos hablando de logística o sostenibilidad porque dice verde entonces me agarraste con la pregunta al menos por los dos aspectos tampoco está relacionado a mi especialidad que son regulaciones ¿no? no sé si logística por logística o logística verde por sostenibilidad pero de todas maneras si me escribes te puedo derivar con el colega que te pueda ayudar ¿no? tenemos el área de facilitación logística en Perú tenemos el área de comienzo sostenible de repente alguna de esas dos áreas te pueda dar mayor información perfecto una última pregunta ¿cómo me puedo enterar de las próximas capacitaciones que está desarrollando el departamento en temas de en este caso para exportar a Brasil? Brasil bueno para Brasil esa es la única ¿no? sucede muchas veces que nosotros vamos a decir una realidad nosotros queremos diversificar los mercados a los cuales vamos a proponer se exporte ¿no? detallando las particularidades del mercado sus regulaciones y requisitos pero ciertamente depende del exportador el exportador quiere un mercado y y va y va a buscar ese mercado lo real es que no acuden a nosotros muchas empresas que busquen en específico Brasil 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 salvo dos o tres empresas al año entonces como un programa de capacitación conlleva coordinación conlleva esfuerzos detrás muchas veces es justificado con y destinado a mercados que tienen mayores requerimientos ya sea Unión Europea Estados Unidos como les digo nosotros quisiéramos dictar de mercados diferentes cada vez pero al final trabajamos para ustedes ¿no? y lo que ustedes mayormente piden es este los mercados más grandes Brasil es grande pero pero existen pocas empresas que al menos acuerden a nosotros para que sean informadas de repente si existen exportaciones importantes a Brasil pero las empresas llegan por sí solas eso también nos da alegría saber que las empresas también van por el objetivo por sí mismas pero es como para Brasil no tenemos un programa de capacitación específico a futuro de repente si 20 empresas me escriben y me dicen Javier necesitamos este mercado pues se puede hacer algo pero lo veo bastante complejo de todas maneras si me escribes te podemos dar toda la información que tú requieras no fuera de un programa de capacitación en sí se te puede brindar toda la asistencia que requieras para el mercado que elijas en verdad hay mercados más dificultosos de obtener información que otros por eso la respuesta no es inmediata hay diversificación detrás pero tratamos de ayudarlos muchas gracias nos vemos que estén bien siempre con el pueblo gobierno del Perú